Música Aquí en Coors Field, donde están jugados los Rockies de Colorado, después de un periplo que vivió la Selección Nacional Mexicana el día de hoy, desde las 6 de la mañana están en el aeropuerto para poder abordar un avión que estaba repleto de equipaje, con muchas maletas, con sobrepeso que hizo que se tuviera que retrasar prácticamente 3 horas y media, 4 horas. Se aventaron un viaje larguísimo de tiempo, obviamente, porque el tiempo de vuelo entre México y Denver son de 3 horas y cuarto, 3 horas y 20, pero con todo lo que pasó, realmente se echó a perder el día para Jaime Lozano. Así ha arrancado la gira más importante de la historia de Jaime Lozano como entrador y de muchos de estos futbolistas, porque se juega el prestigio del fútbol mexicano después de tanto y tanto tiempo sin ganar absolutamente maldita la cosa. Así fue la llegada de la Selección, vamos a verla. Bueno, ahí estamos viendo la llegada de la Selección Nacional Mexicana, donde este camión que se retrasó también por el tráfico, hay partido de béisbol, el juego de béisbol de los Rockies de Colorado y los Cincinnati Reds, muy cerca de donde estamos. Y aquí está el camarógrafo también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, estamos viendo el micrófono. El camión no se retrasó tanto, fue el vuelo, como tú ya lo decías. No, también se retrasó el camión porque venían del aeropuerto de Aveo Micho Tráfico. ¿Es lo mismo aeropuerto que aeropuerto? Es aeropuerto. Aeropuerto. Bueno, estamos viendo, la Selección Mexicana tiene más empleados de pantalón largo que jugadores. Hoy había más gente de pantalón largo que de jugadores. O sea, llegaron sin los jugadores, dos jugadores de Pachuca, ¿no? Sí, sin el Chiquito Sánchez y el Cotorro. La Cotorra González. La Cotarra González. Ahí está Jimmy Lozano, su cuerpo técnico, el preparador físico que siempre está muy emocionado. Aníbal González, Alejandro Arredondo, ¿cómo se llama el japonés? Se me olvida. Nakashima. No, no, ese es tu amigo. Riota, Riota. Bueno, vamos a ver si ya salen los jugadores, porque no, no sale ningún jugador. Vamos a ver quién es el primer jugador que sale. Es Luis Ángel Malagón, el portero popular de la Selección Nacional Mexicana, que está tomando ese liderazgo a partir de este partido, ¿no? El que retiró a Memo Ochoa, ¿no? Después Johan Vázquez aparece, mira muy bien Malagón, acercándose con los aficionados. Este no es Memo Ochoa, por supuesto que no, por los rizos, ¿no? Es Chino Huerta, se atraviesa a Charly Rodríguez, Memo Martínez y empiezan a desfilar el central de Chivas. Sí, Chiquete, Orozco Chiquete, también venía Julián Quiñones ahí atrás. Y empiezan, también ahí viene el Toro Vázquez, ¿no? El Toro Víctor, Víctor. Sí, o sea, el Chino Huerta se pasó como el gran ídolo, ¿eh? Pues sí, nadie le pidió fotos, ¿no? O sea, cerca quien pide fotos, ahí está Santi Jiménez. ¿Esta luna de miel, Santi Jiménez? Bueno, no, pero la cortó, se casó como hace 15 días. ¿Cuánto dura la luna de miel? Depende de... Como dice Sabina, ¿no? Si él tiene, con el dinero que tiene puede durar un año. Pues sí, ¿no? O sea, ha ganado buen billete, ¿no? Que todas las noches... El Pío Juan, va a trabajar el miércoles, ¿eh? ¿Va a jugar el Pío Juan? Pues sí, es que no van a jugar los del América ni del Cruz Azul, seguramente, ¿no? Y dentro del... Vienen con 8 días de haber terminado la final. Como no han llegado los del Pachuca... ¿Anex va a jugar también, ¿no? Seguramente el miércoles, ¿sí? Y el cuadro titular que ya utilizaron lo más cercano a la Copa América contra Brasil, allá en College Station. Ahí veíamos también la llegada de los futbolistas ya al Hotel Hilton City Center. Fue el Quiñones que iba con sus audíferos. Hay unos que tenían unos audíferos chiquitos, otros que tenían unos audífonotes, ¿no? Pero bueno, ahí está muy poca gente, ¿no? Realmente no hubo movimiento. Ya no se comunica, ¿no? Dónde llega la selección, entonces eso hace que sea muy difícil para los aficionados llegar, ¿no? Y ahí está la gran figura. ¿De quién? Del futuro. Ah, Marcelo Flores, que a ver si no lo cortan. ¿Por qué? Porque tienen que cortar 6 jugadores, ¿no? Claro, pero hoy por el nivel que mostró en Tigres sería insensato cortarlo. Ahí está firmando autógrafos, Marcelo Flores, que está más agregando los audífonos que él. Es que es chiquitín. Es la moda, es chaparrito de unos sesenta y tantos. Está bonito los audífonos, son los Mac, ¿no? Son los carísimos. Bueno, pues ahí está la llegada. Bueno, pues así fueron las cosas hoy en el Hotel Hilton City Center aquí de la ciudad de Denver. En la selección de Uruguay también un viaje larguísimo desde Montevideo. Hay la prueba de cuatro futbolistas prácticamente para que se queden en el grupo de Marcelo Bielsa. Entre ellos Brian Rodríguez, un hombre acusado de méxico de violación, ¿eh? Acusado de méxico de violación y que está viajando como Pedro por su casa, ¿eh? Como Pedro por su casa, va para arriba, va para abajo. Yo sí considero que esto tendría que explicarlo de alguna manera, si es o no es cierto. A mí me parece que es una mentira que esté acusado porque no hay los elementos para detenerlo en ningún lado. Y va a jugarse el puesto Brian Rodríguez. Están los hermanos Araujo. No juegan hermanos en la selección de Uruguay desde 1974, cuando están regresando este tipo de situaciones a un equipo uruguayo que tiene mucha fuerza y que tiene nada más 16 jugadores, de los cuales cuatro van a estar en prueba absoluta para Marcelo Bielsa para quedarse en la lista de los 26 definitivos. Mañana entrenamientos, mañana conferencias de prensa, mañana estaremos pendientes de todo lo que suceda con estos hombres de la selección mexicana. ¡Gracias!